Nosotros somos empleados de ENACOM, Delegación Catamarca, y al igual que todos los compañeros del país, estamos sufriendo el cierre de nuestra fuente laboral, de las delegaciones, con todo lo que esto implica también para la sociedad. Nosotros perdemos el trabajo y la gente pierde muchísimas prestaciones que se brindaban desde el organismo. La realidad nuestra es que el día de hoy nos presentamos a trabajar como lo hacemos habitualmente, y nos encontramos con la policía impidiéndonos el paso. Y acá me voy a permitir un paréntesis. La policía muy amablemente impidiéndonos el paso. Y hago este paréntesis porque si no terminamos enemistándonos el pueblo contra el pueblo, los trabajadores contra los trabajadores, que es un poco lo que me parece que pretenden hacernos, destruir la fuerza de trabajo. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Estamos hablando de 5 trabajadores en este organismo. ¿Cuántos años de trabajo? No sé si están contratados, en planta, ¿cuál era la situación? Estamos en planta, perdón, uno de los compañeros y contratado el resto, los 4 restantes con contrato, que es una deuda que tiene el Estado. Si hablamos de los malos recursos, podríamos empezar a salvar las deudas que el Estado tiene con los trabajadores. ¿Cuántos años de contrato? 17 años. ¿Cuál es la condición en la que quedan ahora? Digamos, ¿se cierra el ENACON en Catamarca y cómo se continúa? Esta es mi respuesta, no lo sabemos, no lo sabemos oficialmente, no tenemos ningún tipo de información, lo que es un chiste, es un chiste cerrar organismos nacionales y no tener ninguna información al respecto, no tener un telegrama de despido, no tenemos nada, chicos. ¡Gracias!